¿Qué pasa gordacos? Aquí después de un día duro de curro, alerta amarilla de tormenta, que venía en coche del curro y acabo de ir por la radio, que granizo como más grande que garbanzos, que estaba cayendo ahí, que peligroso, pero es que las ganas aprietan tío, las ganas aprietan. Hoy salí algunas ganas y como el día pinta muy mal, mirad. Pues me voy a dar una vuelta al circuito de aquí al lado. Ahora os cuento, ahora os cuento. Pero primero os voy a contar las buenas nuevas, chavales, porque por fin vienen las marchas a Euskadi y tú, que ya todas las comunidades haciendo marchas y nosotros aquí apaleados en una puta marcha. Ya tenemos unas ganas y nos hemos apuntado a la Iara BTT. Nos hemos apuntado a la larga, porque me ha dicho el gregario que si vas a la larga dan el doble de comida, así que nos hemos apuntado a la larga, a ver si es verdad eso y no me ha engañado el hijoputa. 60 kilómetros con 2.500 de desnivel. Yo creo que estamos fuertes y más que preparados. Piernas a tope. Cada puerto que hago por aquí, por mi zona y cada arrancada dura, récord personal. PR, estoy calentín, estoy calentín. ¡Ay! Me espera un repecho. Así que el gregario y yo, con ganas, nos estrenamos este año en la Iara BTT. Atentos porque ahora vídeo y estará guapo, guapo. Y bueno, ayer salí con la de carretera y hoy como está el día que dicen que es que va a caer la de Dios, me escapo un momento aquí al circuito de BTT de Iñaki Lejarreta. Goyanbegó, Iñaki, Goyanbegó. Y es un circuito de BTT que está aquí en Berriz. Muy chulo. Lo que pasa que la última vez que fui, mucha zarza, a ver si está mejor. Acabé con buenas heridas. Es un circuito de unos pocos kilómetros, muy ratonero, muy cerrado, que bueno, nos vendrá bien para apretar un poco la patata, las piernas y aprender un poco de técnica. Lo importante es apretarse, esforzarse y disfrutar, chavales, así que ¡vamos, me cago en Dios! Ya estamos aquí en la zona del velódromo, frontón, campo de fútbol y ahora por la izquierda, donde está la pista de patinaje hacia el campo de fútbol, por ahí cogeremos y fijaros, circuito que bueno, pues para pegarte media horita de arrancada, irte a casa o dos vueltas, es exigente. A ver si conseguimos hacerlo entero, que dos días me he medio perdido. ¡Mirad cómo está el cielo! Viene negro por todos lados. Así que venga, vamos a meternos el sendero y a ver cómo va. Juntos. Puta cerrada, pa' arriba... Ya empieza a ser más ratonero. Un escalón, ahí está. ¡Gracias! Mucho zig-zag, muy ratonero Ya empieza, ahora sí empieza la zona más ratonera, muy ratonera Aquí sí que vamos a aprender técnica, ya veis, ¡buah! Curvas, ¡ah, mierda! Curvas muy cerradas, muy, muy cerradas, ¡eh! Ahí estamos, ahí estamos, venga, 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 ¡uh! Y otro curvón cerrado de largo rato es así, ¡eh! Aquí técnica, ¡vamos! ¡Ahí está, venga, para adelante, superado! ¡Oh! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Esta parte está más guapa! ¡Quida con el arte! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, mentllo! Aquí paró, metemos todo ¡E intentadlo para arriba! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡Qué guapo! ¡Muy gordacos! Circuito completado No sé si lo he hecho entero En algún momento me he medio liado Pero yo creo que Yo creo que lo he hecho entero Yo creo que esta vez lo he hecho entero Pero luego comprobaré en Strava A ver si lo he hecho entero Sí que En darle enhorabuena No sé si esto lo mantiene El Ayuntamiento de Berriz Porque hace un mes o así vine Y había unas zarzas largas De estas con pinchos así Que brazos descojonados Pierdas descojonadas Y hoy he llegado perfecto Algún arañacillo Con los árboles y tal Pero ni una zarza Bastante limpio Así que no sé si es El Ayuntamiento de Berriz O quien lo limpia Pero enhorabuena De verdad Que yo para una hora Cuando tienes una horita para entrenar Y te quieres apretar un poco Con la de mountain bike Este tipo de circuitos Vienen de puta madre Y si quieres practicar técnica Mejor Yo hace Hace ya años Vine con la Canyon de 27 Y A ver Siendo ratonero La verdad que se debería De compartar mejor Pero con esta Es que voy como un tiro Con esta bici Se maneja de puta madre No se va de atrás Agarra muy bien Las curvas cerradas Joder Yo Es que me noto mejor Que con la 27 De la Canyon La verdad que es que estoy Contentísimo Con esta bici Y hoy Digo que me voy a por el jarrote Pero es miércoles Y he decidido De lunes A miércoles O sea jueves No beber ninguna cerveza Porque es que Me está entrando miedo Chavales ¿Qué opináis? Poned un comentario ahí ¿Bebo cerveza o no bebo cerveza? Es que no sé lo que hacer Tío No sé lo que hacer ¿Cuál es el problema? Que el gregario anda mucho Y me tiene acojonado Me tiene acojonado Porque nos vamos a hallar A BTT Me va a dar palpero 60 kilómetros Y estoy un poquito acojonado Y luego en verano Me voy de vacaciones con él A Pirineos A hacer una ruta Y a lo loco De alta montaña Con las bicicletas Así que tengo que perder Unos kilitos Chavales Tengo que perder unos kilitos Y con los jarrotes diarios Es complicado ¿Qué me recomendáis? ¿Qué me recomendáis? Me voy para casa Y parece que no nos va a pillar La tormenta Mirad que nubes Mirad que nubes Y nada chavales Ya sabéis Lo de siempre Suscribiros al canal Y atentos a los siguientes días 3 de julio Allá la BTT Gregario Vete preparando Porque Esto va bajando Esto va bajando Y estas piernas Chavales Estas piernas Estas piernas Cada día están más potentes Así que nada chavales ¡Jarrote!